La Gran Velada La Gran Velada Los... todo, todo Mesas, todo Iluminación, la gente Espero, espero, espero Y allí no aparecía nadie Y bueno, cuando ya la gente empezó Unos a comentar, otros a hablar Salió uno al escenario y dice Señores, acabó la Gran Velada Eran las velas Pero la gente Y todos pagaban la entrada Gracias, gracias Gracias de verdad La Gran Velada anda Uyéi Taba Ancient Velôi